Hola y bienvenido a House of Hiver Channel mi nombre es Renato y hoy vamos a mostrar cómo pasar carga a un vehículo 2016 Ford C-MAX y este es lo mismo para desde 2013 hasta 2020 y como hacemos antes voy a presentar aquí una herramienta que me gusta mucho es un jumper en un mini jumper que es muy bueno muy bueno este puede pasar carga a cualquier carro mismo grandes trucas también si puede hacer es fuerte a pesar de ser pequeño y también si tu celular está con poca batería o cosas así puede ligar tiene USB aquí para cargar también puede cargarle algunas computadoras entonces es muy buenas y aparte de esto también tiene tiene un flashlight aquí tiene si aperta otra vez tiene strobe y aquí en un slow flash entonces es muy bueno voy a listar abajo aquí el link de donde conseguir esta herramienta no es caro y es muy muy buena entonces otra cosa que me gusta mucho es que es bien segura porque aquí ya está pero si topar una en la otra no se no se da corto pero nomás va a prenderla mira no trae ni una luz la luz no está prendida cuando cuando agarrar la la cuando conectar en la pila va a ascender la luz entonces ahí si va a pasar carga al cable entonces en los fortimex el positivo va a estar aquí va a tener una tapa roja y esta tapa sacamos así para el lado y aquí donde conectamos el positivo y el negativo está un poquito aquí abajo se mira este un tornillo grande este aquí es el negativo donde podemos este y aquí ya está este mira ya prendió la luz entonces ahorita ya tiene fuerza en los cables y ahorita si puede prenderlo está bien está bien y esto trabaja este donde va a prenderlo el cables mismo que ocupar nomás los puros cables para agarrar carga o pasar carga a otro carro está bien entonces es así y cuando vuelves cuando saca todo saca todo con con seguranza otra vez ya no trae carga ya no tiene posibilidad de hacer corto y no olvides de poner para atrás la tapa roja aquí para que nada tope porque siempre va a tener positivo aquí exportaje está bien espero que esta sea una buena información para ti y nos miramos en la próxima video gracias gracias gracias